...por el Partido de Acción Nacional en este quinto distrito de la Diputación Federal, Ingeniero Mario Mata Carrasco. Gracias, muy buenas tardes. Quiero agradecer nuevamente la presencia de todos ustedes, los presidentes municipales, Chacho, gracias a Lezar Valles, igualmente a Pablo de la Cruz, a Pabloito Domínguez, a todos los presidentes del Comité Directivo Municipales, a los diputados locales, Rogelio Loya, gracias. Gracias, Ana, gracias, Maru, por estar con nosotros, a Eliseo Compián, nuestro diputado por este vigésimo distrito, igualmente a todas las personalidades que nos acompañan del Comité Directivo Estatal, al secretario Pepe Luevano, gracias, Pepe, al presidente del Comité Directivo Estatal, Mario Vázquez, gracias, Tocayo, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos a la diputada federal, Rocío Reza, igualmente al diputado Jorge Villalobos, muchas gracias, a Carlos Olson, tesorero nacional, gracias, a todas las personalidades, y mi compañero de fórmula, Luis Aguilar Lozoya, muchas gracias por estar aquí con nosotros, al coordinador de los diputados locales, César Jauregui Moreno, el secretario municipal y de licencia por adopción, gracias, César. Y a un paisano que además nos ha, siempre nos ha mostrado ese apego, gracias a Cristina también, gracias Cristina Jiménez por acompañarnos, a un paisano que siempre nos ha demostrado esa lealtad a su tierra, a Chihuahua, a Delicias en específico, fui parte de su comité en la comisión permanente, y le agradezco mucho, Presidente Maero, que esté con nosotros y que nos acompañe, porque vamos a ganar el quinto distrito. Muchas gracias. A los expresidentes municipales también, gracias José Luis, gracias también por acompañarnos, Jesús Manuel Vázquez, a todos ustedes, en el quinto distrito hemos visto la gran diferencia que existe de un municipio a otro, simplemente mencionarnos los 17 municipios toma un buen tiempo, ya recorrernos y captar de primera mano las necesidades de las personas, las necesidades de los grupos, de la sociedad organizada, pues es totalmente un reto al que hemos enfrentado desde la pre-campaña y con una campaña ardua de trabajo. El día de ayer estuvimos a 40 grados en el cuchillo parado, es la primera vez que sentimos el verano a todo lo que da. Igualmente en La Paz de México, cuando fuimos a La Paz de México me dio mucho gusto, nos dijeron nunca había venido un candidato por acá, no sé si a lo mejor José Luis de candidato estuvo por allá, pero me dijeron nunca había venido por acá como candidato, y pues me dio mucho gusto, visitamos todas las casas, no es muy grande, La Paz, estuvimos también en San Pedro, que son parte del municipio de Coyama. Igualmente hemos estado ahí en La Cruz, en el Colmoreleño, en Boquilla, en el Tecuán, en el Amparaneño, hemos ido a los ejidos del Porvenir, del Cairo, allá en López, y del ejido Madero, estuvimos en Escalón, una tierra muy olvidada, incluso no tienen ni forma de llegar a Jiménez, no cuentan con torrilla de camión, y esa es la parte que la acera, es la parte que duele, y es la primera que nos dicen, el primer reclamo, ¿por qué nada más vienen cuando andan buscando la diputación, cuando necesitan el voto? Después ni se les vuelve a ver, nunca más regresan. Hoy que estuvimos en Camargo, con un grupo de lecheros, de tableros, pero de muy, muy pequeña tamaño, sí, actos de cinco o diez vacas, algunos de ellos todavía ordeñan la mano, y nos decían, ¿qué podemos hacer para que esto sea negocio? Para no tener que dejar e irnos a trabajar una maquiladora, o simplemente ya irnos a la informalidad, porque ya no hay negocio. Yo le decía, bueno, ¿y por dónde está su diputado? Porque eran bastante, eran 40. ¿Cuándo han platicado con su diputado federal y ha visto con ustedes este problema? Pues simplemente dijeron, no se acordaron ni el nombre. ¿Qué quiere decir? Que sí hay un pecado de omisión en las diputaciones federales aquí en este quinto distrito. Y es algo muy sentido y muy reclamado. Porque si fuera de hace un año, o dos años, o tres años, lo dirían inmediatamente, bueno, pero hace tres años sí. No, hablan de más de cuatro, cinco, seis años que no se les visita, que no se recorre, que no se toma como bandera el problema de los productores. Ahorita estamos a punto de que se privatice el uso del agua. Y yo le dije muy claro, voy a votar en contra, no voy a permitir que el agua, el recurso hidráulico, se tenga que manejar por iniciativa privada y que va a iniciar con la doméstica, pero sabemos que inmediatamente vendría el recurso hidráulico industrial y terminando con las asociaciones y módulos de riego. Y eso no hay manera de saberlo con una brigada pagada o manejando la campaña de Estados Unidos. Eso tiene que ser presencial. Tiene que estar uno viendo la cara a la gente y recopilando y entendiendo la frustración en Villa de Cuecoquilla, de Jiménez, donde no tienen agua siete meses del año. Hay que ir al giro de la revolución, hay un buen Jiménez donde los niños para ir al baño tienen que cargar un balde con veinte litros de agua. Bueno, y las autoridades locales y las diputaciones en dónde están. Es por eso que nosotros hemos planteado una campaña de tiempo completo, una campaña donde no solamente llegamos y pedimos el voto, es lo último que hacemos. Nosotros siempre les estamos diciendo en qué les podemos ayudar, a qué nos podemos comprometer y lo dejamos grabado por escrito y con el celular ahí siempre me están grabando. Entonces, o cumplimos o cumplimos. Porque ya estuvo bueno de ir y dar discursos y que se lo lleve el viento. Y no hay, ni siquiera yo le decía a los lecheros, miren, por lo menos, si no les podemos bajar los programas de Chagarpa, si no podemos atender en Liconza, que sí podemos, porque ya Rocío me hizo gran favor, con unos lecheros aquí de La Esperanza. Pero si no podemos hacer eso, yo digo, por lo menos lloramos juntos. Por lo menos los atendemos y lloramos juntos y no podemos. Claro que vamos a poder. Claro que se puede, porque lo primero es la voluntad. Y sin la voluntad no hay nada. Nosotros estamos excedidos en voluntad. Se nos muestra, demostramos, las ganas de ser diputados, las ganas de servir a la gente. Y claro, hay cuestionamientos, hay problemas, hay todo. Pero lo principal es que hay la comunicación directa y la voluntad de querer servir. No se puede hacer lo que no se es. Usted no puede extraer algo en lo que no se puso esencia. El que no tiene vocación de servicio, no la va a adquirir en 15 días, en 20 días. Eso es imposible. Tiene que ser una carrera. Tiene que ser una vocación mostrada desde el principio y sobre todo con hechos reales. Porque yo puedo traer muchas ganas de ser músico o puedo traer muchas ganas de ser médico. Pero pues ya, si no lo hice a tiempo, pues no. Ahorita te he mostrado con hechos aquí en Delicias que tenemos la vocación de servicio y no solamente la política partidista. Desde la trinchera ciudadana hace 33 años que estamos colaborando porque haya una mejor comunidad. Y no se trata de que hayamos hecho caridad. Claro que no. Se trata de que hemos devuelto a la comunidad lo mucho que la comunidad nos dio. Porque alguien en su momento, mi abuelo, mi padre, amigos de ellos, lo hicieron igual. Ellos después de su trabajo iban y regalaban su tiempo, su dinero, su esfuerzo para que aquí Delicias fuera más grande. Por eso tenemos grandes clubes de servicio. Por eso tenemos unas cámaras empresariales, las uniones de crédito, somos un ejemplo a nivel nacional. La primera asociación de módulos de usuarios fue en Delicias, Chihuahua. Donde los usuarios de riesgo demostraron que quien maneja mejor el recurso hidráulico es el propio usuario. Que donde no hay corrupción, donde no hay el robo, donde no hay la indolencia, es cuando lo maneja el propio beneficiario. Por eso estamos proponiendo que igualmente, así como se maneja el agua, se manejen los recursos para los créditos. Que los créditos sean entregados por los propios productores. Que la única garantía que haya para esos créditos sea el producto del trabajo, el producto de la cosecha, la leche misma, la nuez para los nogaleros. Porque no es posible que se les pida siempre, lo primero, la tenencia de la tierra. El 90% de los pequeños productores no tienen certeza de la tenencia de la tierra. Entonces, ya desde que se diseñan la regla de operación, saben que no va dedicado a los pequeños productores, va dedicado a los que no lo necesitan. Esas son propuestas muy claras y muy específicas de un servidor y de Luis Aguilar que hemos trabajado. Bajar la gasolina a 11 pesos. Y realmente no es 11 pesos, realmente es liberar desde el 1 de enero del 2016 el precio de la gasolina a precio internacional. Se va a hacer el primero del 2018. ¿Por qué no lo adelantamos el 1 de enero del 2016? Para que el gobierno deje de ser el gran coyote que compra la gasolina a 8 pesos y nos la revende a casi 15. Y esa diferencia, ustedes lo saben, la ley de ingresos ya la cumplieron. Desde mayo se cumplió la ley de ingresos de todo el año del gobierno federal y siguen y siguen queriendo vendernos la gasolina más cara del mundo en relación al ingreso. Y eso solo se puede lograr el poder frenar a ese gobierno insensible, a ese gobierno voraz con una Cámara de Diputados donde la mayoría no concuerde y no sean vasallos del presidente en turno. Yo, en cada, o sus servidores y Luis, nosotros, en cada mensaje decimos lo mismo. ¿Les gusta su gobierno municipal? ¿Les gusta su gobierno estatal? ¿Les gusta su gobierno federal? Síganle por donde mismo. ¿Quieren un cambio? Aquí estamos nosotros. Aquí estamos una voz disidente que puede ir al Congreso y decirle, no señor, están ustedes equivocados. El México que ustedes nos pintan no es el México de la realidad. Es mentira que haya bajado la violencia o el contrario, ha subido la violencia. El cambio de estrategia no fue más que una estrategia electoral para engañar a la gente. El fallo en la economía y la disminución de la actividad económica tiene nombre y apellido y se llama reforma fiscal tóxica que hicieron en el 2014. Y eso necesitamos llevar una contrarreforma. Señor presidente, Gustavo, muchas gracias por venir. Sabemos que serás parte de esta misma legislatura y que pelearemos codo a codo por un mejor México y que cambiaremos el rumbo con nuevas ideas. Muchas gracias. Buenas tardes. El presidente nacional del Partido Acción Nacional licenciado Gustavo Vandero Muñoz. Pues qué bonito eso ir a hablar así a Mario, ¿verdad? ¿A poco no nos convence? Es algo un hombre no sólo de trabajo sincero, comprometido, sino con ganas de servir. Y te felicito Mario, te felicito también Luis porque están recorriendo este extenso distrito. Lo están haciendo en Mancuerna. Sé que van a seguir trabajando. Y yo, para mí, estar en delicias me remueve muchas entrañas. Mi papá, que en paz descanse, fue de los fundadores aquí de delicias. Tenía el apartado postal número uno. así le escribía yo a mi papá, de Baristo Madero apartado postal número uno. Dice, vaciado. Aquí vino otro chihuahuense cuando estaba fundando el partido, don Manuel Víctor Medmorín y estaba preguntando por gente, siempre pedía referencias y queda en las cartas ahora se recopiló todo el epistolario de don Manuel. Dice que llegó a delicias y que le recomendaron que buscara a tres gentes. A Nacho Cobo, don Ignacio Cobo, el papá, el ingeniero Cobo de la presa acá que la construyó en las vírgenes, el distrito de Riego a Guillermo González Armida y Evaristo Madero González que era mi abuelo y mi papá. Y ahí está que vino y platicó con ellos cuando andaba fundando el partido, andaba sembrando don Manuel en todo el país. Mi papá se entusiasmó y apoyó en sus primeros momentos pero pues eran los sueños guajiros del partido contra el régimen. Era imposible hacer nada aquí en delicias en aquellas épocas. Ahorita estaba preguntando aquí ¿cuándo fue la primera vez que ganó la presidencia municipal el PAN en 1983 con Lacho González de las Casas? En 83, 86 fue cuando tomamos todo. Ah, pues ahí Carlos Aguilar también tomaste en Camargo, ¿no? Fue cuando tomamos toda la carretera Panamericana, todo el espinazo, la columna vertebral del Estado, desde Juárez, Chihuahua, delicias, Camargo, Quimedes. Grandes, grandes épocas. Después pregunté cuándo fue la primera vez que ganamos la Diputación Federal de este distrito, en 2000. La ganamos en 2000, 2003, 2006. y ahora la ganaremos en 2015. No tengo la menor duda y a eso vengo, vengo a apoyar con todo a nombre del Comité Ejecutivo Nacional, decirles que ustedes son uno de los distritos prioritarios, que lo vamos a apoyar, lo vamos a cuidar, lo vamos a respaldar. Vamos a vigilar los votos porque estos cabrones ya los conocemos, este, pero estamos seguros de que el trabajo que ustedes están haciendo, el trabajo que está haciendo el partido, está rindiendo frutos. Y como bien lo decía nuestro presidente estatal, también vamos a aprovechar el voto con doble propósito. Así como hay vacas de doble propósito, bueno, pues el voto va a ser de doble propósito. va a ser para elegir a gente muy fregona como Mario, pero también para mandarle un mensaje al gobierno federal y al gobierno del Estado de que la gente no está contenta. Es el doble propósito, seleccionar buena gente y mandar un mensaje, un mensaje de rechazo, de reprobación, de molestia, un mensaje de exigencia de que las cosas cambien y mejoren. Porque la realidad de nuestro país es que los problemas de fondo están sin resolverse y que este gobierno no está atendiendo a su solución, sino cuidando su imagen y su posición electoral. La gente está molesta porque la economía no avanza, no ven claro qué va a pasar el año que entra con sus ingresos. Cuando vienen rebajando a la baja cada estimación del PIB, para lo único que anuncian, son bajas y bajas. La estimación del PIB iba a ser del 4% del PIB y ahora del 3,5% y luego del 3% y ahora en el 2,5% y ahora en el 2%. Esos son los anuncios del gobierno. Y la gente está, imagínate, no le alcanza a la gente su casa, sus ingresos. Entonces, en ese contexto se está dando esta elección y también en una molestia fuerte por la corrupción y por la impunidad. la gente está hasta el gorro de que los gobernantes no actúen, no castiguen la corrupción y que las cosas sigan como si nada. En todos los niveles y por eso este es el caldo cultivo sobre el cual los ciudadanos están tomando una decisión fuerte electoral y el PAN ha hecho su tarea de sacar a las mejores candidatas y candidatos y por eso la gente cuando está volteando a ver cómo le mando este mensaje al gobierno federal y al gobierno del Estado pues sin duda están volteando a ver el PAN y aquí en el Instituto 5 pues a Mario Mata y también a Luis Aguilar. Es el PAN que está haciendo su tarea eligiendo a los mejores candidatos para presentarse y generar la confianza pero lo que les decía en la mañana una vez que gane tenemos que trabajar duro para resolver los problemas de la gente es la última oportunidad que tendremos antes de que la gente se desespere y empiece a tomar decisiones más populistas desesperadas antisistémicas y por eso el PAN lo entiende y el PAN está dando un paso hacia adelante acercándose con los ciudadanos como lo está haciendo Mario como lo está haciendo Luis para entender los problemas de la gente y comprometernos a resolverlos para eso vamos a usar nuestra fuerza política creciente con una mayoría para todos el PAN lo veo vivo lo veo fuerte lo veo unido lo veo echado para adelante tenemos muchas expectativas mucho ánimo no solo son las cosas externas de los errores que han cometido los gobiernos estatales y federales sino también las cosas internas que ha hecho el PAN la suma de estas condiciones las que permitirá un crecimiento importante en los diputados del PAN como fuerza política el PAN va a ser el único que va a crecer el PRI va a caer y el PRD va a caer ¿cuánto? esa es la pregunta ¿cuánto va a crecer el PAN? ¿cuánto va a caer el PRI? ¿cuánto va a caer el PRD? no se preguntan si va a suceder o no sino ¿cuánto? y esa es una situación que nosotros estamos muy optimistas creemos que vamos a ganar más gubernaturas de las que tenemos más alcaldías y más diputaciones y ustedes son parte de que esto suceda los felicito nuestros diputados locales coordinador felicidades diputados federales amigos dirigentes panistas alcaldes muchas gracias a todos vamos a cerrar fuerte faltan 11 días 8 de campaña y el PAN el CEN va a estar muy pendiente para apoyar el quinto distrito porque ese está en la bolsa y nadie nos lo saca muchas gracias buenas tardes buenas tardes señor Madero de la región digital ahorita al final de su discurso tocó unos puntos muy importantes como son que la gente ya está alta de lo que está sucediendo segundo habló usted un comparativo en cuanto que si van a ganar ustedes pues había que ver si el PRI y los demás partidos permanecen con la misma puntuación es un tema es un tema muy desgastado ya el que siempre preguntamos los medios de comunicación de los ataques de toda la problemática que se está viviendo en este quinto distrito yo pregunto yo pregunto el partido de acción nacional con su propuesta como candidato que es parte de lo que está en el centro de campaña y lo que está sucediendo como competencia no será un factor para que la gente no vote y en esta en este en estos comicios exista más abstencionismo muchas gracias sin duda una de las manifestaciones de la molestia social es el abstencionismo pero es la manifestación más estéril esta gente que no le gusta como están las cosas con su abstencionismo lo único que hace es perpetuar que las cosas sigan así entonces hoy yo estoy viendo una conciencia del voto el voto productivo el voto rentable el voto efectivo que tiene un propósito un sentido un valor y por eso la gente le está dando votos al PAN no nada más la gente que tradicionalmente vota por el PAN sino esta gente esta gente molesta quiere sumarse a la gente que vota por el PAN para hacer una mayoría y ganarle al PRI esto está sucediendo en todo el territorio nacional la estrategia de las campañas de ataques son campañas que no ayudan hasta ahorita a tomar las mejores decisiones porque en cuanto el PAN saca una denuncia seria y con hechos el PRI saca una denuncia sin sustancia pero simplemente para que la gente se confunda y digan no pues si están todos iguales entonces mejor no voto y luego dice uno bueno pues si no sirve de nada hacer la denuncia mediática vamos a hacer la denuncia penal y pregúntame si sirve para algo y te voy a decir que para dos cosas y cuando uno dice para dos cosas tú sabes a lo que yo me refiero para uno y para la otra el PAN ha presentado más de 20 denuncias como 10 a la PGR por delitos electorales por candidatos que tienen acusaciones de la Auditoría Superior de la Federación contra eso y son candidatos del PRI hoy y la PGR nada ni sus luces ¿por qué? porque quieren que gane que pase el 7 de junio y que tengan fuero y que ya no les puedan hacer nada esta es la realidad pero las campañas deben de servir para generar conciencia y las campañas como lo está haciendo Mario de cercanía de proximidad de contacto directo son las que más frutos rinden y la gente conoce a sus candidatos sus suplentes sus propuestas su forma de actuar de pensar de relacionarse y esa fuerza no te la quita ninguna denotación ninguna difamación ningún infundio porque la gente ya los vio ya los conoció y cuando los logra conocer sin duda la gente vota por los candidatos buenas tardes Beatriz Rivera sus órdenes fiesta mexicana señor Madero nada más preguntarle que hay sobre esa posible alianza de PAN-PRD en los estados de Sur Guerrero y Michoacán ¿qué monstruo saldrá de ahí? no va a salir ningún monstruo más que las mentiras que dicen algunas columnas es todo el monstruo que va a salir no hay nada de eso cero a la derecha y cero a la izquierda por las mentiras gracias a ti buenas tardes Oscar Rodríguez para el diario de Lices y Lices Televisión habla ahorita de las denuncias que se han interpuesto ante diferentes organismos la PGR y también hasta a través del Instituto Nacional Electoral ¿cómo avanzan? ¿qué cantidades traen ustedes en contra de los demás partidos y también cargando que le han estado señalando los diferentes organismos políticos ya que en el caso particular del candidato Mario Mata el día de ayer se notificó de una multa de 42 mil pesos algo cercana y también otra más en contra del municipio de La Cruz y el candidato Mario Mata Carrasco aprovechando que están los dos aquí me gustaría conocer la respuesta a ver yo estoy muy contento por que tenemos una nueva ley electoral esta es una reforma que nosotros impulsamos ha sido muy criticada pero esta reforma yo la llamo paradigmática porque cambia reglas del juego jugadores y árbitros de tal manera que estas elecciones van a ser las primeras en que los gobernadores ya no tengan el control de los institutos electorales locales va a ser la primera en que los gobernadores ya no tengan el control de los tribunales y las salas regionales va a ser la primera donde los topes de campaña estén super vigilados en línea en tiempo real esto es algo que nosotros nos sentimos que es un arma del pan y de la democracia porque el PRI gana a billetazos con mañas y con engaños esa es la formulita que tienen ellos así como está el Kentucky Fried Chicken que tiene su receta secreta el PRI dice su receta secreta con billetazos mañas y engaños tiene un costal de mañas un costal de billetes y un costal de engaños y con los tres le mezclan y con eso se trata de ganar las elecciones pero la raza ya no se las cree entonces lo que está volviendo a surgir con mucha fuerza eso de toma lo que te dan pero vota por el pan entonces pues le va a salir bien rentable a los ciudadanos porque les van a aceptar sus obsequios de los otros partidos pero al final del día van a votar por el pan nosotros creemos en el INE creemos en las resoluciones que tome y que pueden ser apeladas también ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando lo ameriten y cuando interpongan recursos ahí creemos que hay un avance que es a favor de la democracia y de un piso más parejo estas elecciones van a tener un piso menos disparejo que las anteriores gracias a esta nueva reforma electoral que permite precisamente estas multas conocerlas fíjense la campaña de Peña Nieto todavía no resuelven los gastos de campaña si lo rebasó o no imagínate nomás para qué nos va a servir para dos cosas ¿se acuerdan? que les dije para dos cosas para eso va a servir en cambio ahorita puede haber sanciones hasta por pre-campañas o en tiempo real y eso es muy bueno bienvenido que sea parejo y ahí no hay ningún problema estamos muy contentos porque esa ley la impujamos nosotros sí me gustaría contestar en la primera en la de actos anticipados de campaña quedó muy clara la resolución que no hubo delito electoral está mucho muy claro que no hubo contratación de medios sin embargo hay una posición ambivalente o indefinida si un precandidato a no tener contendientes puede o no utilizar los medios de comunicación la decisión de nuestro jurídico es que sí puede ya vimos que hay una multa que se puede apelar pero definitivamente quedó muy claro en la resolución que no hay delito electoral a perseguir únicamente hay la multa por actos anticipados de campaña porque no había un contrincante en la pre-campaña pero no lo define claramente la ley o sea la ley no dice que no se pudiera medios de comunicación si no hay contendiente sin embargo pues son criterios y yo lo acepto y le voy a pagar la multa el segundo fue una vacilada del PRI la hicieron para querer empatar un verdadero delito que fue el acto que se le organizó al candidato del PRI verde en la plaza del santuario donde estuvo en el presidium donde cantó donde se le entregó un reconocimiento donde utilizaron recursos y para poder empatar esa denuncia que ya está procediendo sacaron la vacilada de la cruz donde es cierto que yo que yo acudí pero ni estuve en el presidio ni utilicé recursos ni me dio ningún reconocimiento yo solo fui saludé en la plaza pública en un acto público donde no estaba ni el presidente municipal ni ningún funcionario municipal entonces fue una vacilada totalmente que explica lo que el presidente Madero que cuando hay una acusación formal donde si hubo un delito y tan hubo delito que se nos persiguió a la gente que estaba tomando video por nuestra parte donde si hubo un delito en el desfile del primero de mayo donde lo organizaron un evento al candidato o en este caso del PRI libertad ecologista quisieron empatar la nota periodística con esa vacilada de que habíamos hecho algo más gracias amigos de los medios de comunicación muchísimas gracias gracias a todos y vamos a pasar ahora allá al salón del sindicato de los trabajadores del grupo social donde continúa la gira del presidente Madero